Una niñera de West Valley enfrenta dos cargos de maltrato infantil por abusar de dos gemelas de tan solo cinco meses. Según documentos de la corte, McKenna Newell, de 20 años, fue captada por una cámara de seguridad mientras cubría las narices y la boca de los bebés y se veía como las golpeaba y pateaba repetidamente. El día de ayer se emitió una orden de 75 mil dólares por su arresto, pero Newell se entregó a la policía el jueves por la mañana y está cooperando con la investigación.